Steven Martínez le encanta el fútbol, juega como guardameta y desde el viernes anterior luce con orgullo los guantes que le envió el portero costarricense Keylor Navas. El portero del Real Madrid cumplió el sueño de este joven del hollón en Pérez Celedón, una promesa de hace algunos años y que Steven define así. Todo comenzó cuando el portero militaba en el Zapriza. Los años pasaron, Navas comenzó a brillar en España, pero el propio padre del portero le recordó la promesa que había hecho tiempo atrás. Keylor, Steven se acuerda de que usted le hizo un ofrecimiento de unos guantes y me dice ¿Cuál Steven? Le digo, Steven, el hijo de Marvin, el que era entrenador mío en Pérez Celedón. Me dice, ay pa, si usted sabe que sí es cierto, ahora se los lleva y entonces me hizo gracia porque el viejo tiene buena memoria. Steven es un amante del fútbol y tiene muy presente los equipos donde jugó el Meta Nacional. Y es que el balompié le ayudó mucho a este joven de 29 años. Muchacho que lo queremos mucho, antes tenía una conducta un poco difícil. Hoy gracias a que lo metimos en un equipo y estábamos ahí con él, en el equipo que lo tenemos en un campeonato, él ha cambiado totalmente su forma de ser, su forma de actuar. Es un niño muy especial en la casa, en toda parte, y la gente lo quiere mucho. Los guantes llamaron la atención de los vecinos, varios querían ponérselos, pero la respuesta de Steven fue tajante. Que respetaba a todos, respetaba a todos, dijo que no. Un sueño cumplido, los guantes de Navas llegaron hasta un joven de Loyón.